Yo soy ¿Cómo así empezó su hijo? Tan chiquitito Este Cuando hubo yo soy de mayores El año pasado Anthony participó hoy Entonces Me gusta a mí Entonces Miguel abuelo Entonces mi hijo también Como sabía que me gustaba Comenzaba a imitarlo a Anthony Entonces Le dijo Que lo haces bien Le dijo Tienes la voz igualita Anda Si igual Entonces esta vez Como estuvo esta oportunidad De yo soy kid Entonces le digo Gracias a mi abuelo Y la va a hacer seguro Lo va a hacer muy bien Ahora que lo veamos cantar Porque ha aprendido muy bien Su personaje Vamos a ver primero Al original A Miguel abuelo Muy bien Esta noche nos canta Himno de mi corazón Con ustedes Nuestro Miguel Abuelo Yo soy Miguel Abuelo Sobre la palma de mi lengua Vive el himno De mi corazón Siento la alianza Más perfecta Que injusticia Un medio amor La vida es un libro útil Para aquel que quiere comprender Tengo confianza Tengo confianza En la balanza Que inclina a mi parecer Nadie quiere dormir Si aquí Algo debo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Por felicidad Yo canto Nadie quiere dormir Si aquí Algo debo hacer Podrás haber cruzado la mar De seducidez Solo para amar yo canto ¡Guau! ¡Richard Castillo! ¡Trujillo tiene un representante en la competencia! ¡Richard! Te ves encantado Muy bien Richard, yo honestamente te quiero felicitar Porque eres uno de los participantes que ha logrado mejor al personaje Lo estás interiorizando muy bien Así que yo creo que eso te va a ayudar mucho, mucho en la competencia Pero yo no tengo ni vos ni voto acá Lo que yo te digo es para ti, Domás Vamos a escuchar al jurado, por favor Richard, eres realmente maravilloso Tu trabajo tiene mucha naturalidad Tiene mucha interpretación Tiene seguridad Y tiene todos los ingredientes Que necesita cualquier artista para ser exitoso en el escenario Y tú los tienes todos Así que te felicito Creo que desde el casting has demostrado hasta el día de hoy Tener un gran nivel No solamente vocal, de imitación Eres el paquete completo Siga así trabajando Y te ha venido a visitar el Miguel Abuelo de Yo Soy Grande Miguel Abuelo de Yo Soy Que se pare, por favor Por el cual decidió invitar a Miguel Abuelo en Yo Soy Kids Muy bien, ojalá que en algún momento, tal vez, quien sabe Puedan compartir el escenario de Yo Soy Kids ¿Le gustaría? Claro, por supuesto Pero igualditos son igualditos Bueno, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar ¡Mucha suerte! ¡Ay, señor! ¡Se viene! Prepárese, reina La maestra de la varita Frozen ¡Por ustedes, Mari Carmen! ¡Marina en breve! ¡Fanuel Donaire! Hoy hay noche de eliminación Pedrito o Calamaro Uno deja la competencia Y eso lo decide el jurado Nos vamos a la pausa comercial Aún hay más No se mueva Esto es Yo Soy Kids ¿Cómo diría Miguel Abuelo Yo Soy Kids? Yo Soy Kids ¿Así diría Miguel Abuelo? Yo Soy Kids Muy bien, perfecto Pausa y volvemos